Ahora si acá estoy Muy bien, nuestros políticos tienen muchas fallas pero quizás la que más nos molesta a los electores es el cinismo con el que actúan cinismo que demostraron los defensores de César Acuña cuando en reiteradas oportunidades trataron de justificar los graves casos de fraude en sus tesis cinismo también que exhibió Lourdes Flores cuando se unió al partido de su enemigo político Alan García cinismo también de la primera dama al negar la autoría de sus agendas en reiteradas ocasiones para luego decir que sí eran suyos ¿Cómo pueden los políticos pararse enfrente de las cámaras y mentirnos de una manera tan descarada? René Castelumendi trata de explicárselos en el siguiente informe Solo basta recurrir al archivo Las libretas a las que usted se refiere que se han mostrado que son cuatro yo las desconozco, no son de mi propiedad, no las reconozco como mías Los actores consultados para mi trabajo si figuran como referencias bibliográficas Ha acumulado todo su dinero de toda su vida pero ya tiene, no tiene nadie porque lo llevaron los nazis Esto es un bien adquirido con el trabajo de una vida entera Y aquí firmado y recibido por el consor donde se dice que entiendo las consecuencias de renunciar al pasaporte de Estados Unidos Lo digo públicamente, la doctora Lourdes Flores representa la derecha de las grandes empresas del país A quienes me dicen con cinismo y con bastante caparazón que soy la candidata de los ricos yo les diré que nunca he vivido en París sino que siempre he vivido en mi patria, trabajando en Iberú Si algo hay en común en la política peruana es el cinismo La actitud cinica generalmente está dirigida a obtener algún tipo de beneficio para el propio sujeto y tiene a veces mucha llegada lo cual nos llevaría a pensar que sucede en la cabeza de aquel que es el que expecta, el que está mirando al cinico El votante en ese contexto El votante a lo mejor le cree Merecemos, aunque sea unos pocos minutos de televisión abierta estar en el diván, intentar descifrarnos porque aquí, señores, se miente con descaro Supongo que hay muchas necesidades Pensemos que a veces en los políticos más corruptos o más cínicos aparece la necesidad de la imagen de alguien que pueda darnos respuestas De solidez, por ejemplo O si no es de solidez, la imagen de la fortaleza El psicoanalisis sería la imagen del padre fuerte que nos va a salvar de las circunstancias que vivimos Y mucha gente espera eso Y por tanto perdonamos Así es Nadie se salva Empecemos por la campaña Invaluable pasarela de coartadas y acomodos Sin duda, el episodio más reciente fue ver a los voceros Anel Tausen primero La mentira no es corrupción Pero yo no creo que hay una mentira de César Acuña César Acuña está diciendo César Acuña está diciendo que ha habido omisiones que quiere que le pidan sus descargos Y luego, Alex, cuatro veces decano el colegio de abogados de Lima Vladimir Paz de la Barra relativizando las acusaciones de plagio evidente a su líder, César Acuña Usted está defendiendo el robo intelectual Que eso se vea Que se vea aquí Ustedes no son fiscales ni jueces Los libros son idénticos Que eso se vea en el Poder Judicial No es copia, se ha reproducido Pero mi pregunta va más por el lado de qué pasa con la gente que cree ¿Por qué cree? ¿Qué necesidad tiene? ¿Me van de sectores del país? De creer Así es, de creer en esa mentira De creer que no robó cuando se ve Claramente que robó O si no, de restar la importancia ¿Se lo perdona o no? Claro, porque hay peores cosas que han hecho Es algo personal Pero contra el Estado Han robado Todos los demás Y entonces Hay que pasarlo por alto ¿No lo decepciona usted? No, igual Todos tienen los mismos derechos Estamos en el país de Perú ¿No le parece grave? No, pues Hay cosas más Para investigar Para más Flagrantes ¿Qué ha pasado con otros? Y tomarlo a una persona Que está iniciando la candidatura No me parece Pero más allá de este episodio Hasta ahora estelar Que solo le ha valido Dos puntos menos En las encuestas En esta misma línea Del cinismo Cabe preguntarse ¿Cómo ha tomado el electorado Un acomodo de antología? ¿El delur de Flores Nano? Alan García es el candidato De la pobreza No es el que va a resolver Los problemas Es el que agudizó La pobreza en el Perú Dos enemigos acérrimos Unen sus partidos En la llamada alianza popular APRA y el PPC Y hasta el momento Por cierto No superan el 5% En la intención de voto La maroma ética Delur de Flores Pasará a la historia Ella lo persiguió Durante años Tratando de probar El supuesto enriquecimiento Ilícito De Alan García A quienes me dicen Con cinismo Y con bastante caparazón Que soy la candidata De los ricos Yo les diré Que nunca he vivido En París Sino que siempre he vivido En mi patria Trabajando en Ingerú Lourdes Lourdes En el camino incluso Fue hasta humillada Por su contendor Lo digo públicamente La doctora Lourdes Flores Representa la derecha De las grandes empresas Del país Yo creo que eso Es legítimo decirlo Y no insulta a nadie Y pocos años después El cálculo electoral Los unió en un matrimonio Político Contra natural Quiero que Nuestro esfuerzo conjunto El esfuerzo de dos partidos Institucionales Sea en primer lugar Con mucha humildad Explicado a la población Usted me pregunta Si me gustaría Que Lourdes Flores Naturalmente Que me gustaría Para mi sería un honor Participar En una fórmula No se trata De dos Sujetos Que de repente Aparecieron en el panorama electoral De estas elecciones Y que se fusionaron Se unieron No Nosotros ya sabemos Lo que ha pasado antes Entonces Parece que quieren hacernos Ignorar la historia Y si Ignoramos la historia No podemos entender Lo que pasa El mensaje que le dan Al pueblo Es todo vale No es Que lindo Como nos unimos Habernos odiado tanto Ahora nos amamos tanto Aprendan a amarse En vez de odiarse No Es Todo vale Hagamos de cuenta Que para que ustedes Puedan votar Todo vale Con tal de llegar al pueblo Así es Exactamente En esta ruta Del cinismo político Peruano Imposible dejar de mencionar El tema de las agendas De Nadine Heredia Cuya pertenencia Y letra La primera daba Negaba Hasta la saciedad No las reconocía Como suyas Perdidas Estas agendas No son mías Yo no reconozco Esas agendas La autenticidad De esas agendas No las reconozco Mis declaraciones Han sido Desconocer las agendas Y me reafirmo No las reconozco No las reconozco Pasaron los meses Y las investigaciones Determinaron Que si era su letra Que las cuatro agendas Eran suyas Ante lo cual Tuvo que admitir Lo que para todos Menos para la aludida Era evidente Yo he reconocido Que las agendas Fueron robadas De mi domicilio No cabe una pericia Si ya estoy Reconociendo las agendas En la mentira De no es mío Juro que no es mío Claro que hay Una dosis de cinismo Además Yo puedo asumir Una posición De tranquilidad Y de serenidad Y ofenderme Si es que a mí Me acusan De hacer algo Que yo estoy Tratando de ocultar No sabría decir yo Porque no conozco La estructura De personalidad De la ley No podría decir De dónde viene Ese cinismo Ni por qué Lo que sí creo Es que ha habido Una mentira Y que esa mentira Tiene que ser De todas maneras Castigada Ya regresando A la campaña El otro actor Estelar del cinismo Es el candidato Ex presidente Alejandro Toledo Antes por el inolvidable Caso Sarayi Y ahora Frente al caso Ecoteba Y la mansión De Casuarinas A nombre de su suegra Esto era Lo que decía En un inicio Ha acumulado Todo su dinero De toda su vida Pero ya tiene No tiene nadie Porque lo llevaron Los nazis Esto es un bien Adquirido Con el trabajo De una vida entera Luego vinieron Hasta otras dos versiones Diferentes Esto es oficial Viene Desde Suiza Y dice que Los fondos Le pertenecen Al señor Joseph Moiman ¿Por qué Me mecen Tanto? ¿Quién está Detrás de esto? El caso Aún no termina Pero queda Clarísimo Que el investigado Por lavado de activos No dijo la verdad Cosas de este tipo Dan una atmósfera De inconsistencia En todo caso La imagen que dan Es que no se definen Las cosas De indefinición ¿Será pues que estamos Entre En una competencia De quien miente más? ¿Quién miente más bonito Y quien miente más? ¿Quién habla mejor La mentira? ¿Quién habla peor La mentira? ¿Quién es más cínico? ¿Quién convence más Quien es más cínico? Ni siquiera PPK Se salva de esta crónica Del cinismo Pues no olvidemos Que en las elecciones pasadas Ofreció renunciar A su nacionalidad Estadounidense Donde se dice Que entiendo Las consecuencias De renunciar Al pasaporte De Estados Unidos Esto nunca se produjo Y fue su ambición Por tentar la presidencia Una vez más Lo que lo obligó Ahora sí A cumplir su palabra Y renunciar de verdad A su pasaporte Norteamericano Yo renuncié Pero luego Recuperé el pasaporte Esta vez Tendré que renunciar Sin salida ¿No? Definitivamente A mí me parece Que es un hombre Relativamente honesto Dentro de ese panorama Me parece que Sin embargo Algo falta De como De energía De fuerza Algunos dirán De carisma Y también entró En la ruta De su pasaporte Había renunciado No había renunciado Lo tenía No lo tenía En fin También tuvo su dosis De cinismo Keiko Fujimori Tampoco se salva En esta crónica Del cinismo Recordemos Cómo se refería A los delitos De su padre Y a los cometidos Durante el gobierno De este La primera vez Que postuló A la presidencia En el 2011 Cinco años después El cálculo político O la sentida reflexión Solo ella lo sabe Modificaron sus declaraciones Sobre los diez años Del gobierno Fujimorista Mantener a Montesinos Hasta el final Fue un grave error De parte de mi padre Intentar La tercera reelección Cerrar el Congreso Fueron errores Por aparentar esa distancia Pero no me da la impresión De que mucha de la gente Que estaba con Fujimori Todavía está con ella Entonces la impresión Que me da Es que no hay Tampoco una consistencia Muy grande Los ejemplos Los ejemplos sobran Más aún En la política Peruana El problema de fondo Es que somos nosotros mismos Como colectivo Como sociedad Quienes terminamos Valorando los acomodos El cinismo Por encima De lo moral De lo correcto Seguridad Y economía Nada más Le exigimos A un presidente Y eso Es lo más grave Que nos deje vivir Que no nos demolestias Que no nos exija demasiado Y que en el fondo Fíjese usted La paradoja Nada cambia demasiado Eso último es grave Eso de que Nada cambia demasiado Es en el fondo Una acusación De un cierto cinismo Del elector También Que acostumbrado ya A este baile De mentiras Empieza a no creer En nada Y sencillamente Pedir que Por lo menos No lo fastidien demasiado Y eso tiene que cambiar Tiene que cambiar Empezando por nosotros Los que elegimos Así es Y ahora queremos Aclarar que